alerta maría alerta maría en el municipio de tocoa flash 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 no lleva el río no me muestre muestre me el invento de ahorita vamos a ver vamos a ver qué es esto que es un roto plas pequeño marca trooper y qué es lo que hace qué es lo que hace a ver a ver quiero ver qué es lo que hace vaya miren ve qué chulada de este lo que se hace lavarse la fruta oigame doña del mío a quien se le ocurrió eso se le ocurrió a luis donde lo miró luis en la mente solamente usted ingenioso mire yo por eso le he dicho deje de tomar porque usted tiene la mente tiene la mente maravillosa mire qué bonito hay alerta maría nos vamos de aquí o nos quedamos no miren cómo va el río no ya está cerca el río de salirse en la cerca de la casita doña del mis alerta maría alerta maría en el municipio de tocoa flash 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 no lleva el río nos vamos ahora nos vamos padrón no nos vamos hoy anda de navidad usted feliz navidad no lo vamos por qué falta todavía no lo vamos voy a ver me falta todavía cree usted pero es que más tarde yo voy a estar dormido y estamos listos por todo lo que estamos listos estoy mirando y yo tengo que hacer unas señales espérenme 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 que pasó ya de mí estamos en alerta no dormimos no durmía noche porque porque tenía que estar en alerta y ha crecido bastante o hasta ahí se mantiene dos cuartos dos cuartos dos cuartos más que antes la manda sacar ahorita le manda el camión de los bomberos para que la lleve o todavía no no son cosas que nos asustan todavía porque sería por primera vez para nosotros este susto como nunca hemos estado por acá pues en estos lados nunca ha estado en los bajos me quedé estábamos en la falla por la primavera en la primavera pero ya no hay así no no pero tiene que llover fuerte porque se tiene que ser muy demasiado vulnerable el agua que estamos haciendo ahorita josé citó que estamos haciendo papi elote señá señá como eso pero eso de lotes también delgadito josé citó lo que están tiernito sí hombre y esas tajadas cuando van a estar consigamos una estufa doña del mes me la acepta o no no la vaya a vender no la vaya a vender como aquel de allá para nada yo algo que me lo traen yo lo estímulo porque la verdad necesitamos mira ahorita bajo la lluvia he estado trabajando la vez de las manos josé citó yo tengo muchos trabajos la vez de las manos la vez de las manitos hay tan bellos ella ir miren la vez de la carita ya ir la vez en la carita ya tienen su agüita miren 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 el poder de la mente no nos abandona sí pero esas tajadas sabe que quien me dio por preguntarle por la estufa yo pensé que tenía una esas tajadas no van a estar hoy les hace falta juego les hace falta más janteca las esperanzas son las últimas que pierden cuides estufita no me vaya a salir después cuando la voy a perder no me vaya a salir después que no encendía bueno el día que me la regale ese día lo vamos a tomar el vídeo haga por los niños por los niños hay que cuidarla ellos no pueden estar aguantando hambre qué es eso josé citó a ver a verlo a verlo mostrame míreselo tío miren 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 a hecho bebito quien le enseño a hacerlo sí sí pero el elote que hora va a salir está caliente está caliente no me salió chiquititos elotillo salió pichar ese elotillo miren y y pongámelos pongámelos por ahí pongámelos ya los vamos a llevar alerta maría alerta maría alerta maría estamos pendientes de venir a recoger a doña del misa su familia crece el río hay hasta el puente ya vaya ya va a llegar al puente el agua doña del mes y hasta mitad base como tenga su ropa lista en una maleta no me da razones que tenga porque ni ropa tengo dios mío pero pero ya sirven pero ya sirven don luis ya sirven tengo una bolsa alta para regla todo su machete su machete también y ahí está ahí está también guarde su machete porque vamos a ocupar el machete ajá y si se le meten a robar ya la mala suerte yo voy a arreglar hay en el nombre de dios yo digo que así como luis que tiene a los niños pequeños sería bueno que los lleve para donde la hermana mejor digo yo pero ya se calma el agua se calma el agua por ahora que los caballero está despacio como van las cosas todo tranquilo más o menos entre bien y mal pero aquí estamos bien que quedamos de él va a estar tranquilo si bueno estemos tranquilo efe lo que quiero hay que cuidar la familia porque por ahí tenían una ave se me fue una ave una que una que tenía se me fue ahí tengo una una que tenía qué es eso a una palomita de donde donde la consiguió de la tranquila usted la salvó y donde la encontró ahí andaba perdida ahora se nos apagó el juego y la estajada y la leña mojada pero ahí le dije para que vaya a comprar las tortillitas voy a comprar ahí porque el señor aprieta pero no ahorca pero me gusta el invento ve sigan inventando más cositas tiene más que me levanté porque hasta ayer ya me sabe que hice tomar unos tres minutos y yo ya comencé anoche ya estuve bien y ahora y el suero le cayó bien bien eso es me llegó es que hay que mandarle un ultrasonido una bala es la que anda en el intestino y esa bala no puede salir solo operando que jodido por eso no me lo sacó cuando me operaron por dos veces porque dijo que había quedado porque me agarran de quien ser la bala no pega duro la 22 donde me quedo me dejaron dos y me quedo uno y una en cada mano que ahí la anda no esta salió porque entró aquí ah salió anda alguna bala ahí adentro en el brazo no solo ahí solo la de ahí ahí me sale en el ultrasonido deje de tomar cuídese cuida a su familia mire qué bonitos los inventos que hace mire mire qué chulada ve uy que bastante agua mire qué fresquita esta es agua nos vamos ya ir nos vamos necesito seguís comiendo que estás comiendo el otito todavía miren ve cuál churro ellos comen el otito y los tíos nos vamos cuídese gracias y hay que estar atentos porque cosa me llama para venir a sacar ojalá que no me duerma nos vamos don luis cuídense gracias y ahí le marcamos